Yo misma sería mentirosa si te dijera, no tengo miedo, yo ya tengo mi denuncia, ya tengo mi denuncia en la Fiscalía, pues porque cuando a mí me invitan a participar en el colectivo para defender el Tepalcayot, hace cuenta que, y bueno, yo se los dije a los colectivos, tengan cuidado porque tienen ahí gente infiltrada, a los 15 minutos a mí me hablan y me dicen que me abstenga, hice la denuncia pública, quienes me siguen vieron esa denuncia, a los 15 minutos me hablan y me dicen que me abstenga de participar en esos grupos, que no olvide yo que Saúl Huerta Corona es poderoso y tiene mucho dinero y que yo puedo amanecer muerta. Después de esa demanda, inmediatamente me fui a la Fiscalía, tengo mi denuncia y también hice mi denuncia pública en diferentes medios, pero a la fecha sigo teniendo miedo y hago responsable a Saúl Huerta Corona de cualquier daño que sufra en mi persona y en mi familia. Es difícil, no creas. Ahora, yo que soy toda una mujer mayor, pues imagínate los jovencitos, los jóvenes, o sea, no, no es fácil. Pues mira, ahí tiene su grupo de operadores, tiene su grupo de operadores y bueno, también ahí estar en la notaría, pues le permitía hacer todo un equipo en contra, o sea, me parece terrible. También se ha avanzado en el tema del Tepalcayo, son intereses muy grandes, estamos hablando de aproximadamente 70 hectáreas, ya hubo daños, hay un horno muy antiguo que ya fue lastimado por una máquina, o sea, daños irreversibles ya. Mira, ahorita de Octavio no se sabe, o sea, Saúl Huerta ya desmanteló la oficina, está totalmente vacía, de Octavio Huerta Corona también no se sabe, también no se sabe. Ya algunos, algunos de su grupo hicieron ya la donación de algunos, algunas hectáreas del Tepalcayo. Qué bueno, incluso ustedes pueden ir y pueden ver las bardas de él, que las han grafiteado con violador, Saúl Huerta violador, Saúl Huerta pederasta. Mira, la gente especialmente del pueblo, orgullosamente de San Francisco Tutimeguacán, yo no pertenezco al pueblo, pertenezco a las colonias del sur, son muy conservadores, son de usos y costumbres, no lo querían y él lo sabía perfectamente, pero es muy hábil, es muy hábil porque a sus operadores los mandaban a las colonias del sur. Las colonias del sur tienen un grueso de habitación, por ejemplo, Santa Lucía, Minerales, Constitución, son colonias conformadas cada una de 3.500 a 5.000 habitantes, y eso es de la 16 de septiembre para este lado, y de la 11 sur para allá son las Castillotlas, San Ramón, Primera Sección, Segunda, o sea, el grueso de la población es el once federal, el once federal es el botín político para cualquier campaña, y Saúl Huerta lo tenía muy, muy detectado, entonces decía, bueno, aquí como que no he hecho mucha campaña en las Castillotlas, incluso el joven principal es de una colonia de las Castillotlas. Pues claro, tiene un grupo de operadores, o sea, ¿tú crees que llega solo a la campaña? No, sus operadores que van en diferentes puntos y en los principales del Distrito Once Federal. ¿Crees que los operadores tuvieron conocimiento de sus actitudes? Claro, 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 por supuesto. Mira, no te puedo asegurar cómplices, pero de que tenían conocimiento, sí tenían el conocimiento. Hago responsable a Saúl Huerta Corona y a su grupo de operadores de cualquier daño que sufra en mi persona y en mi familia. Gracias.